Buenas noches a todos, continuamos con la experiencia de presentar libros en el Episcopio. Hoy nos toca hablar sobre el deporte, sobre el rugby. Tenemos con nosotros a Fermín de la Cáñe con su libro Confina el Sobre. El rugby, yo creo que es un gran desconocido para muchos y sin embargo, desde mi punto de vista, es quizá el único deporte que ha salvado un país de una guerra civil. Es la opinión que tengo respecto a lo que ocurrió en el año 95 en Sudáfrica, cuando Mandela apostó en el Mundial del Rugby por su selección para unir al país en transformarse del deporte. Deporte odiado por banderos y sin embargo, lo consiguió y además consiguió ganar a un equipo mítico como los Sorblanc, que creo que fue algo increíble, fue hablar incluso del milagro. Pues hoy vamos a hablar sobre este milagro del rugby y bueno, pues nada, yo simplemente era presentarlo y disfrutar hoy con esta experiencia nueva que vamos a tener todos. Bueno, pues, ¿está? Sí. Buenas tardes. En nombre del Instituto Castellanolones de la Lengua y del Colegio de Periodistas de Castilla y León, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias también a Ángel Sánchez, concejal de Cultura y del Enteamiento de Ávila y por supuesto a Fermín de la Calle, periodista y autor del libro que hoy presentamos. Hace unas semanas una compañera del Colegio de Periodistas me llamó para decirme que el Instituto Castellanolones de la Lengua iba a presentar en Ávila un libro y que si yo podía estar en la presentación. Le dije que sí, que por supuesto que contará conmigo y le pregunté que quién era el autor, le preguntó que era un periodista, un compañero periodista, especializado en periodismo deportivo, habitual de medios como el Confidencial, AS o Erosport y le pregunté también que le diga el libro. Cuando me dijo que derrumpí, la verdad, porque me quedé un poco bloqueada, porque yo de deporte sé muy poco y derrumpí prácticamente nada, por no decir nada. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento. Es verdad que después de leer este libro, pues sé un poquito más. O sea que el objetivo de Fermín, pues bueno, se publica, ¿eh? Bueno, como decía, cuando ya me llegó el libro y me enfrenté a sus partes, pensaba que era un compendio muy idéntico dirigido a funcionados, a profesionales de esta disciplina y para nada, para nada. Con fina de sobreviviencia es un libro sobre rugby, es verdad, pero no es solo para aficionados, es para cualquier persona que tenga ganas de pasar un buen rato delante de las páginas del libro y sobre todo de acercarse a un deporte que, por desconocido y por minoritario, mucha gente a lo mejor no se acerca, pero que es muy interesante y está lleno de bailes. Ameno y didáctico, el libro de Fermín de la Calle realiza un interesante recorrido por la historia de este deporte y por sus curiosidades, anécdotas, leyendas y protagonistas. De hecho, el propio origen del rugby, pues es anecdótico y muy literario además también, porque como yo creo que muchos de ustedes sabrán, el rugby proviene del fútbol, además surgió en un colegio del que toma el nombre y además por un acto de rebeldía de uno de los estudiantes, de uno de los jugadores, que en un momento dado, pues le encendió la bomba y dijo, para qué darle patadas al balón si yo puedo llevarlo en las manos, ¿no? Entonces, pues la verdad que es un deporte con mucha literatura para mí. Esta es una de las curiosidades que Fermín recoge en este libro. Un libro que además, y esta mañana me lo comentaba, que hemos hablado por teléfono para una entrevista, un libro que además tiene un objetivo también, darle visibilidad a este deporte minoritario y también demostrar que es un deporte lleno de valores. Y es que pese a la fama de rudos que tiene, que tenéis, más de lo pequeño, mucho jugador de rugby, ¿no? Que tenéis los jugadores, pues también se encarga, con fina de su obediencia, demostrar que en pocos deportes existe mayor compañerismo que en este. Y eso no será solo entre el equipo, que son viña y que además en el campo trabajan de forma coral, sino también con el adversario, porque la verdad que es sorprendente que después de cada encuentro haya un tercer tiempo en el que los equipos rivales se juntan, compartiendo las cervezas, para limar las peces. A mí la verdad que no se me ocurre de ninguna manera mejor para, pues para, para confraternizar y olvidarse del resultado. Fermín de la Calle lleva años como perifista intentando dar visibilidad y el hueco que se merece a este deporte. Ahora, con este libro, da un paso más y busca crear escuela y también afición entre el gran público. Con fina de su obediencia, es el homenaje de Fermín de la Calle a un deporte disciplinado, honesto, litúrgico y también al bogamberro, como confiesa su autor. Y como recoge en las páginas de este libro, que les animo a leer, que a mí me ha gustado mucho, pese a no conocer o a no tener experiencia previa con el rugby. Y este es el objetivo de Fermín, que conozcan el rugby, crear afición y que este deporte deje de ser un deporte minoritario. Ahora será Fermín el que nos cuente algo más sobre este libro, el porqué y qué pretendía con él.